Ser mujer sobre todo es dar gracias a Dios porque somos madres, porque podemos darle a la vida el color de la alegría de un niño, compartir con todas las personas que nos rodean de una forma especial. Marea Viva, un podcast desde Caibarien, la Villa Blanca de Cuba. Marea Viva. Saludos, gracias por llegar hasta este canal. Soy Ariza García y hoy transmitimos el segundo episodio del podcast Marea Viva desde Caibarien, Cuba, para acercarte a asuntos que pueden resultar de tu interés. Aquí podrás encontrar temas educativos, relatos de vida, informaciones y pasajes de la historia de nuestra Villa Blanca. Para esta segunda emisión nos motiva el Día Internacional de la Mujer. Hoy nos acercamos a una caibariense que une de manera perfecta la música y la enseñanza. Suscríbete a esta página y dale like. Hoy recibo a una educadora excepcional que aprendió a tocar piano antes que a leer o a escribir. Me refiero a Lourdes Elena Millar Sánchez. Para todos, Lourdes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, las gracias a ti por estar junto a nosotros y por permitir conocerte un poco más. Por cierto, Lourdes, cuéntame de este vínculo con la música a tan temprana edad. Bueno, más bien el vínculo ese vino prácticamente desde que nací, porque era una tradición familiar entre nosotros, sobre todo las niñas, dada que mi familia tenía cierta posición social antes del Triunfo de la Revolución que las niñas estudiaran el piano. Y mi abuela estudió piano, mi mamá estudió piano. Y cuando yo nací, mi mamá ya apenas tenía tiempo de tocar piano, pero tocaba ciertas melodías que a mí me gustaba mucho, incluso verla sentada en el piano, cómo ponía las manos en el piano. Y me llamaba mucho la atención cómo ella tocaba las teclas del piano y el sonido salía tan bonito. Y me puse a imitarla a ella. Pero así, descubriendo, tomando el piano como un juego, saqué algunas melodías de algunas canciones. Y a las personas les llamó la atención y principalmente a mi familia, por lo que decidieron entonces buscar la forma de que una maestra, que en ese momento buscaron una profesora que se llamaba Emilia Betancourt, que había sido profesora de la Academia de Piano que había existido aquí en Caibarien, para que me diera clases de manera particular. Me han dicho que en tu formación, tu abuelo paterno fue fundamental también. Mi abuelo paterno era maestro, al igual que mi abuela y la hija, o sea mi tía, la hija mayor de ellos. Prácticamente la tradición, la tradición pedagógica viene por la familia paterna. Yo cuando iba allá en las vacaciones y de visita, yo los vi en los quehaceres como maestro. La revisión de libreta, los planes de clase, traer trabajo para la casa. A veces yo iba con ellos a la escuela porque después mi abuelo fue profesor del ferrocarril de la Facultad Obrera de allí y había momentos en que nos llevaban a compartir con ellos. Y prácticamente veía cómo era el quehacer de ellos. Y al igual que mi familia materna, mi abuelo me inculcó sobre todo el amor por lo que uno hace. Entonces, Lurdita, hablando de esto y hablando ya de la pedagogía en la escuela, primero en la Marcelo Salado, luego en la José Martí, siempre resultaste, vamos a quedarnos como Lurdita, como estudiante, una muy buena estudiante destacada siempre en las letras. Los concursos de conocimientos dejaron claro tu talento, pero hubo uno en particular que no olvidas. Es así. El concurso que hice en primer grado de lectura y caligrafía, con esa edad no te percatas de lo que tú estás viviendo. Y recuerdo algunas imágenes, sobre todo cuando eran ya lo que eran las eliminatorias, que según iban eliminándonos, llevaban a otras aulas. Y yo veía a mi maestra, que en ese momento era Rosa María Medero, una persona que yo llevo, que todavía tengo ya 42 años, y le sigo diciendo maestra, donde quiera que la veo. Y ella tuvo la habilidad de que aún siendo yo zurda, ella me enseñara a tener una caligrafía correcta, con la posición que se debe adoptar, con todas las condiciones que debe tener y el rigor que debía tener la escritura caligráfica. Y cuando llegamos a ese concurso, recuerdo así que con el tiempo me han aclarado los adultos que estaban en ese momento allí, que era que hacían eliminatorias con una niña que era de otro municipio, porque no entendían que yo siendo zurda tuviera la letra que tenía. Y resulté ganadora del primer lugar a nivel provincial. Y fue algo que mi maestra, recuerdo cuando salí del concurso, me abrazaba con mucha alegría y mi familia, que mi mamá estaba en la parte de afuera, porque para ellos había sido una cosa que yo tan pequeña hubiera obtenido ese resultado. Hoy eres una maestra distinguida, lo sabemos todos los caibarianenses, y estás entre las mejores de nuestra provincia. Pero te aprecias también de haber tenido un gran ejemplo en quienes te enseñaron a ti. Ya de hecho me has puesto algunos ejemplos en nuestra conversación. ¿A quiénes recuerdas, a quiénes le agradeces lo que eres actualmente? En primera mi familia, porque fueron los que inculcaron eso, pero cuando ya comencé en la escuela, Rosa María Mederos significó mucho para mí, como te decía anteriormente, pero hubo otras personas que aún sin ser maestros significaron mucho para mí. Porque por ejemplo, Helenita Alfonso fue la que me enseñó principalmente a hacer lo que eran las clases en la iglesia, la que me enseñó a hacer un coro infantil, aún sin tener el conocimiento de dirección coral. Ella me propuso tocar el piano, tocar de oído las melodías, e hicimos un coro infantil. Pero posteriormente, incluso en la secundaria, recuerdo con mucho cariño a Oscar, el profesor Oscarito, al profesor Pausán de Educación Física, a Esther Rangel, que fue mi profesora de Historia, con quien yo aprendí muchísimo, con Belki, fue mi profesora de Historia de Marxismo, con quien llegué a hacer incluso un concurso de Marxismo Historia dedicado principalmente a la familia. Y en el preuniversitario recuerdo con mucho cariño, sobre todo a Enrique Eduardo, atleta distinguido de nuestra localidad, que fue mi profesor de Educación Física. Y como anécdota, fue la profesora a quien yo le agradezco, el ser una persona perseverante. Lurdita, al elegir una carrera en el duodécimo grado, pues opta entonces por la licenciatura en Educación en la Especialidad de Defectología. Queremos siempre saber, ¿no?, cuando hay maestros que eligen esta especialidad en particular, y en el caso tuyo, ¿por qué esa elección y no otra? Bien, mira, de niña yo siempre estuve vinculada a personas con discapacidad, porque mi familia, mi prima hermana, es síndrome Down. Dos años mayor que yo, crecí junto con ella prácticamente, era mi compañera de juego. Y entonces yo veía como que ella también podía aprender lo que de una forma diferente. Yo no me daba cuenta en ese momento que lo que yo quería era enseñarle a ella. Y entonces trataba de hacer actividades con ella, colores, juegos. Y me gustaba la forma en que ella respondía conmigo y la relación que teníamos. También tenía relaciones con personas con discapacidades motoras, que ya te mencioné, Lenita, pero además participé en el tiempo, cuando terminé el noveno grado, estuve un tiempo trabajando de manera voluntaria, dado los vínculos que tenía con la iglesia, quise pasar parte de mis vacaciones en el asilo de Paula, en La Habana, atendiendo personas que tenían ya dificultades motoras, sobre todo ancianos que estaban allí. Cuando comencé por universitario, encontré que la carrera que más se parecía a aquello que me gustaba a mí era defectología. Regresando a esos años universitarios, aquellos años en que estudiaste la carrera, recuerdos que tengas de aquella época. Fue una etapa muy bonita, sobre todo la etapa de estudiantes, cuando tú te relacionas con personas de tu edad, compartes los criterios, disfrutas de ir creciendo como profesional. Luego, cuando comienzo a trabajar aquí en la Escuela Especial Carlos Cuello, también, siempre con niños con retardo en el desarrollo psíquico, también estuve haciendo otras actividades. ¿Sabes qué te parece si hacemos una pequeña pausa y conversamos exactamente sobre tu actividad en este centro escolar tan importante de nuestra localidad, la Escuela Primaria Carlos Cuello? ¿Te parece bien? Seguimos. ¡Marea viva! ¡Marea viva! Hoy mi invitada es Lourdes Millar Sánchez, actualmente maestra de la Escuela Primaria Luis Arcos Bernes, de nuestra localidad, quien, por cierto, se graduó en el año 1999 y trabajó en la Escuela Primaria Especial Carlos Cuello hasta el año 2010. Entonces, Lourdes, continuamos conversando y yéndonos a esta etapa, ¿qué no olvidas de esos años en la Escuela Especial Carlos Cuello? Hay algo que no se olvida nunca, sobre todo es el amor de esos niños, porque esos niños de por sí son muy espontáneos a la hora de demostrar su cariño, su afecto. Recuerdo, sobre todo, alumnos para los cuales yo guardo con mucho cariño a Alexei, Greter, sobre todo que ellos estaban vinculados conmigo en el aula y ellos, sobre todo Greter, transitó a la enseñanza general con mucho éxito. Lourdes, ¿te recuerdas? Porque muchos de nosotros lo recordamos también, un proyecto llamado Disímiles y que en aquellos años tuvo muy buenos resultados. Coméntanos de él. El proyecto Disímiles fue un proyecto que, cuando yo me incorporo desde la licencia de maternidad, estaba aquel proyecto y se estaba utilizando un método alternativo de solfeo, donde no es la música con las notas clásicas, que nosotros conocemos un pentagrama, sino utilizando los colores, una forma que el niño aprende la música y la puede ejecutar. Y en ese momento se comenzó a trabajar con Tito, quien ha sido y es un niño muy especial para mí. Porque Tito, aunque veamos que tiene una discapacidad, él tiene una habilidad que posiblemente muchas de las personas que se consideran normales no la tienen. porque él tiene una memoria visual y un oído, una memoria musical, unas habilidades para la música increíbles. Y yo decía, Tito no sabrá cuál es el número 18, cuál es el número 15, pero a la hora de buscar en el piano cuál es el instrumento que tiene el 15 para graduar con la pianola y tocar, él lo hacía de una forma maravillosa. Por razones familiares, Lurdita, estuviste unos años viviendo en Santa Clara. Allí también dejaste tu impronta en la Escuela Especial Chiqui Gómez Lubián. ¿Qué te marcó en esos años de tu vida? Cuando estuve trabajando en la Escuela Especial Chiqui Gómez Lubián, también eran alumnos con retardo en el desarrollo psíquico, pero tenían algo muy diferente, que en su gran mayoría eran alumnos egresados de la Escuela de Conducta. Y allí, sobre todo, el trabajo de la música siguió siendo también el eje conductor de toda mi actividad. Y hay un alumno que me dice que no olvidas de esa etapa y que aún te llama y hasta te dice una frase. Sí, ese alumno, cuando yo empecé a trabajar allá, recuerdo el primer día que llegué al aula, había cierta disciplina y yo era el primero y cuando le di buenas tardes, muy seria, él se quedó así. Y entonces empezamos a las actividades, conocernos y las clases y yo veía que a él le gustaban las manualidades y las músicas, pero tenía sus características todavía. Y entonces cuando se ponía un poco alterado, le decía, tú no vas a volver para la Escuela de Conducta. Porque generalmente, desgraciadamente, algunos maestros que emplean la Escuela de Conducta como un método de decir, te voy a mandar para la Escuela de Conducta y yo le hacía al revés, tú no vas a regresar a la Escuela de Conducta. Dentro de la confianza, dentro de la confianza. Sí, tú vas a cambiar y posiblemente cuando ya tú me quieras, ya yo no podré estar al lado tuyo. Y así mismo fue porque incluso yo traté de que mi niña fuera para Santa Clara conmigo, teníamos la casa y todo ya, y a ella no le gustó. Entonces vine para acá, sigue llamando, pero yo hice una canción que aquí en Cayberiana hice, que se llamaba Palabras Mágicas, y yo la enseñaba allá. Y a él le gustaba mucho esa canción que hablaba de los hábitos de comportamiento. Y él me decía, esa canción me gusta, pero le gustaba como algo así. Y un día me llama por teléfono, ya trabajando ya incluso, que trabaja en cosas de automóvil y eso, y me dijo, ya yo soy como tú querías. Y tu primer encuentro con la enseñanza general, ya en este caso, con tanta experiencia, con tantos caminos recorridos, llegar a la enseñanza general, ¿cómo te ha ido en esta escuela? Bueno, eso tiene también sus características. Cuando yo decido regresar para Cayberín, decidí regresar a la enseñanza general. Y recuerdo que fui a la escuela para conocer a los alumnos que yo debía comenzar con ellos en primer grado, y eran solo 17. Yo dije, ah, un grupo pequeño, y regreso a Santa Clara, sigo haciendo las coordinaciones, y cuando yo regreso, ya el grupo tenía una matrícula de 24 ya en papel, y digo, bueno, ¿qué pasó? Las personas muchas no me conocían, sobre todo siempre me conocieron del ámbito de enseñanza especial, y como yo venía de Santa Clara y había estado un tiempo fuera de aquí, habían perdido la noción de que... ¿Eso creíste tú? ¿Quién era yo? ¿Y cómo era? E incluso recuerdo que hubo varios alumnos de Francisco Ferrer, que fueron para Luis Arco, que tenían ciertas particularidades. E incluso recuerdo que personas de enseñanza especial me decían, te voy a mandar a fulano para allá. Y yo les decía, no trabajar en la enseñanza especial, pero sigo siendo y seguiré siendo de enseñanza especial en mi corazón. Es cierto que tú enseñas a través de la música, ya lo hemos hablado en el transcurso de nuestro espacio ahora, ¿cómo lo logras? Lo has dicho de algún modo, pero ¿cómo lo logras ya en una enseñanza de este tipo, enseñanza general? En primera, la música es un lenguaje universal. Claro, lo sabemos. Y todos los niños es algo que nacen cantando, las madres los duermen cantando y es algo que los tranquiliza, que los iguala. Porque también es algo que los niños pueden quizás no ser muy diestros en matemáticas, no ser muy diestros en la lengua española, pero tienen actitudes para el canto. Y entonces a los niños de por sí, desde primer grado, les gusta mucho, preescolar sobre todo, les gusta mucho cantar. Y él lo hacía sobre todo, usando las mismas actividades que hacían ellos, a eso que debían aprender cómo sentarse correctamente, lavarse las manos, recoger la mesa, todo eso lo hacía con música. Y eso a ellos les ayudaba. Tanto que muchos compañeros de trabajo míos me han dicho, tu aula todo lo hacen cantando. A veces han tenido que entrar al aula y de buena a primera te dicen, bueno, vamos a recoger que van a empezar las actividades y ellos no saben que ellos cantan. Y de pronto los muchachos empiezan a cantar esas canciones que es para la organización escolar y ellos se sorprenden, todo lo hacen cantando. Eres reconocida, Lourdes, como una profesional de excelencia. Has puesto los resultados de tus investigaciones pedagógicas en eventos a todos los niveles. Recibiste en el 2016 la categoría de personalidad distinguida de la educación por la Asamblea Provincial del Poder Popular. Sin embargo, me dices que tu mayor premio tiene nombre propio, Leslie Isabel. Leslie Isabel, mi niña, ha sido el mayor premio que me dio la vida en el 2001. Tengo la satisfacción sobre todo de que fue una niña querida, que fue una niña deseada en todo momento, que con ella he compartido las mayores alegrías y ha sabido ella también compartir incluso parte de mi profesión. Porque yo siempre le digo incluso a ella, tú tienes alma de maestro. A los alumnos míos le encanta que ella vaya al aula porque ella se pone a jugar con ellos. La misma forma en que prácticamente lo hago yo. Y ella, yo le veo que lo hace con mucha alegría. También es catequista en la iglesia y es algo que a ella le nace de manera espontánea. Es que también tiene de quien heredarlo, ¿no? Y también ha tenido la enseñanza tuya diaria, constante. Por cierto, Lourdes, ¿cómo asumes la responsabilidad, la vida familiar dentro de tanta responsabilidad también en la escuela con tus alumnos? El respaldo de mi familia siempre lo he tenido porque mami siempre ha estado en la retaguardia en todo momento. Cuando he tenido un problema, incluso ha llegado momentos en que hemos estado solo papi, mi esposo y la niña y yo. Y es increíble como todo sale, todo fluye. A veces mami dice, se queda preocupada, dice, bueno, cuando yo no esté, ¿cómo sucederán las cosas? Y es una cosa también de que cuando yo comparto con mis alumnos el ambiente familiar mío, transmitirles las cosas que ellos quizás en un futuro también puedan. No seremos una familia perfecta. Y siempre están enseñando, siempre, siempre, de algún modo estamos enseñando en la vida. Eres dulce, te conocemos, una persona siempre amable, pero a la vez eres fuerte y firme porque lo has demostrado durante toda tu vida y en este poco espacio que hemos dedicado, que te hemos dedicado. Por eso quiero preguntarte la pregunta que siempre se le hace a toda mujer que llega a nuestro espacio. ¿Cómo se siente Lourdes después de haber transitado por todos estos años? ¿Cómo se siente ser mujer? Ser mujer, yo digo que es algo, una gracia, es algo muy especial que recibimos un don. Más bien es un don porque ser mujer es sobre todo, es algo que incluye, en una mujer se incluye el amor, la pasión, la tristeza, la alegría, todo. Pero la mujer es capaz de dosificar cada una de esas cosas en el momento preciso y cuando sea necesario y la cantidad que sea necesaria. Porque es la que cuando llega el niño que es triste, es la que puede pasar la mano, pero cuando el niño hace algo incorrecto, regaña, pero después conversa y logra equilibrar esas cosas entre lo justo, lo que se necesita. Pero sobre todo, siempre digo que ser mujer sobre todo es dar gracias a Dios porque somos madres, porque podemos darle a la vida el color de la alegría de un niño, la alegría de sobre todo compartir con todas las personas que nos rodean de una forma especial. Porque como te decía, ya las mujeres podemos mezclar todos esos sentimientos y darle a la vida un sabor diferente y sobre todo, algo que yo siempre digo, las mujeres nos caracteriza sobre todo el silencio. No tenemos que ser muy escándalos para decir las cosas que hacemos, porque como dice Martí, hacer es la mejor manera de decir. Bueno, pues como dice Martí, yo confirmo y reafirmo que usted como mujer sigue haciendo y por supuesto que ha sido un placer inmenso para mí y para todo nuestro colectivo y además para las personas que disfrutan de este espacio. Gracias de todo corazón y continúo así. con tu obra de madre. Gracias. Muchas gracias. Si llegaste hasta el final del podcast, te invito a que regreses el próximo viernes cuando volverá Marea Viva, un espacio que se genera desde Caivarín, Cuba. Recuerda activar la campanita si aún no te has suscrito, activa las notificaciones y dime si te gustó este contenido.